Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo de Usori Geek. Hoy les vengo a traer el Geek Test del nuevo terminal de la compañía de Apple, el iPhone SE. Así que, sin más dilación, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Como siempre vamos a comprobar que no tengamos nada abierto en multitarea, lo tenemos todo limpio. Vamos a empezar a abrir la aplicación de reloj, vamos a poner el cronómetro y en 3, 2, 1, iniciando. Calendario, va rápido, cámara, sacamos una foto, fotos, aquí nos aparece la foto, mensajes, aquí tenemos Apple Store, carga bastante rápido, template run. Esta es la aplicación más pesada del Geek Test de Usori Geek, pero la verdad es que se desenvuelve muy bien, va bastante rápido. Diría yo que el que más rápido ha abierto es el template run. Safari, vamos con el Google hasta abajo del todo, salimos, Periscope, a ver lo que tarda en cargar. Va bastante rápido, reloj, vuelta, 37 segundos me ha parecido ver que ha tardado en lo que es la primera vuelta el iPhone SE. Aquí tenemos, foto, carrete, aquí tenemos, mensajes, esto sí que va rápido ahora, Apple Store, esto carga a una velocidad increíble, template run, también tiene memoria caché. YouTube, carga increíblemente rápido, Safari, vamos hasta arriba del todo, salimos, Periscope, carga muy rápido, aquí va, aquí va, aquí va. Un minuto, 4 segundos, 77 centésimas. El iPhone SE se coloca en primera posición en el Geek Test de Usuari Geek. Tras batir el tiempo del Galaxy S7, un minuto, 7 segundos, 30 centésimas, lo ha batido en casi 3 segundos de diferencia. Increíble cómo se comporta este iPhone SE, la velocidad que tiene, no esperábamos nada menos, ya que durante este tiempo que lo hemos estado usando, es un terminal que va muy rápido, muy fluido, puntuación bien merecida y el primer puesto que se ha ganado en el Geek Test de Usuari Geek. En la primera vuelta tardó 37 segundos, 75 centésimas, un minuto, 4 segundos, 77 centésimas en el tiempo general. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido de ayuda para que veáis cómo de rápido va lo que es este iPhone SE. Podéis suscribiros al canal, podéis dejarnos un gran like, podéis dejaros comentarios y sugerencias de vídeos que queráis ver en la caja de aquí abajo. Nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram, como Usuari Geek. Un saludo, nos vemos pronto.